¿Qué es el 16 de enero? Es bien importante para la democracia de nuestro país y sobre todo comparar cómo era el país antes del año 92 y cómo estamos ahora a 25 años de los acuerdos de paz. Recordar que todo lo que se dio en esa firma de los acuerdos de paz no pretendía resolver lo que iba a pasar en el año 2050, en el año 2040, sino que lo que pretendía fundamentalmente era iniciar un proceso democrático en el país después de una dictadura militar. Por supuesto que hace falta mucho por andar, pero ahora podemos hablar de una incipiente democracia, de una transición en plena democracia que ha traído muchas ventajas para la ciudadanía. Recordemos que antes expresar el propio pensamiento o hacer una crítica casi significaba la muerte o ir a una cárcel. Ahora, ¿quién no critica a un funcionario? ¿Quién no critica una situación económico-política que se está dando en el país? Entonces, hemos progresado en el marco de la libertad de expresión, hemos progresado en el marco del fortalecimiento de las instituciones. Se crearon nuevas instituciones como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Antes acá el tema de los derechos humanos era una violación constante. También se separaron las funciones que tenía la Fuerza Armada, que en ese tiempo era un cuerpo represivo, a una doctrina nueva de la Fuerza Armada y todo el mundo reconoce que la Fuerza Armada es una institución que ha cumplido con esa nueva doctrina. Se fundó la Academia Nacional de Seguridad Pública, tenemos una nueva Policía Nacional Civil que respeta los derechos humanos, desaparecieron los cuerpos represivos como la Guardia Nacional, la Policía de Hacienda. Es decir, en ese sentido la gente obviamente se tiene que sentir más tranquila. También tenemos que recordar que hubieron reformas importantes en el órgano de la Corte Suprema de Justicia y que ahora hay una nueva manera de elecciones, que hay procesos participativos más democráticos. Desapareció el Consejo Central de Elecciones, que ponía arbitrariamente una serie de disposiciones que favorecían el fraude en las elecciones. Ahora estamos hablando de un Tribunal Supremo Electoral. Y poco a poco las instituciones del Estado se han ido fortaleciendo y realmente todo el mundo reconoce que la democracia que no existía en el país ha ido ganando empuje. Obviamente lo que está pasando ahora no tiene nada que ver con los acuerdos de paz. Es decir, la delincuencia es un fenómeno que nace del modelo económico en el país, un modelo neoliberal. Esto tiene que ver también con la migración de las personas, tiene que ver con la remesa familiar, tiene que ver con la deportación. En fin, los acuerdos de paz ni siquiera en ese momento podríamos hablar de pandillas, como se ha hecho pensar que no estamos resolviendo el tema de las pandillas. Y en el tema del acuerdo económico y social, realmente no se quiso iniciar la discusión por parte de la empresa privada. Sin embargo, pues hay otros mecanismos. El presidente de la República ha fomentado mucho el diálogo, la participación ciudadana en el Consejo de Seguridad, en el Consejo que hay de Educación, en el Consejo de Vulnerabilidad y Sustentabilidad. Y creo yo que las nuevas generaciones deben de conocer que cuando nosotros éramos jóvenes vivíamos en plena guerra. Y vivir una guerra de 12 años no es nada bueno para la familia. Se destruyó mucha infraestructura, muchas personas se fueron de nuestro país, había más de 80 mil muertos. Entonces, este es otro fenómeno social que se llama las pandillas, que obviamente hay que abordarlo. Y por eso hay quienes hablan incluso de que hay que volver a ser una segunda generación de acuerdos de paz. Pero aquello que se firmara en 1992, yo suscribo, al menos esa es mi manera de pensar, de que fue algo trascendental para la vida democrática del país. Y es algo que le dio una nueva perspectiva. Rompimos una dictadura militar. Y hay que felicitar los esfuerzos, tanto de parte del gobierno en ese entonces, como los esfuerzos que también hiciera la guerrilla para convertirse en partido político y que ahora pues respiramos otro tipo de aires. Aunque obviamente la historia no es lineal, sino que la historia es ascendente y descendente. Y por lo tanto nuevos fenómenos se han presentado que habrá que resolver. El presidente ha manifestado toda su intención de que las cosas que todavía están pendientes tienen que irse resolviendo y también abogar por que continúe el diálogo político. Antes los gobiernos simplemente autoritariamente dictaban órdenes. Ahora pues tenemos las diferentes expresiones de los partidos políticos y las instituciones. La sociedad civil tiene un papel más determinante. La creación del Instituto de Acceso a la Información Pública es una manera más de hablar de democracia. Así es que yo celebro que podamos llegar a estos 25 años con retos, con desafíos, pero en un país que se encuentra en unas condiciones diferentes a las de hace 25 años.